La pintura se ha transformado y tiene mucho que ver este cuadrito que está aquí que parece un cuadrito super sencillito. Antes de explicarlo quiero decir que me gustan los formatos raros también, difíciles. Este es uno de mis favoritos. El horizontal, ¿por qué? Porque en el horizontal se ve, soy capaz de ver el agua, la tierra y el cielo, los tres elementos. Si nos fijamos en todo es simple, es un telai. Bueno, voy a aplicar ese para que vean que no me gusta aplicar un cuadro, porque un cuadro cuando tú lo aplicas completamente lo destruyo, pero en mi caso sí, porque yo pinto de una manera o sensaciones. Doy tres puntitos y quizás tú encuentres todo. Mira, en ese cuadro hay una aparente rama en medio de un cielo. Si nos fijamos, el primero de allí es una especie de tiro con huevos y un pajarito, una especie de ave que después sigue. Hay una mujer transformándose. Sigue un pajarito y otro que te mira, un ave. Es el círculo. La tierra, nosotros cuando tocamos una cosa, no somos solo una cosa. Si miramos un paisaje muy bonito y vemos los pájaros, nos transformamos en ese pájaro. Somos a la vez el pájaro, el cielo a tierra. Yo creo en eso, porque las personas que sienten, sienten las cosas, se transforman en las cosas. Yo cuando pinto, pinto aquí hay una serie de frutas, soy esa fruta que volan. Soy ese ave, soy esa persona. No lo sé cuando me doy cuenta, cuando salgo del cuadro.